¡Suscríbete! Muy bien. ¿Cómo les estuvo yendo las presentaciones del fin de semana pasado? Bien. Iniciamos la gira 10 años que estamos cumpliendo. Así que bueno, nos fue Arron el Expreso, después tocamos en Siddhartha. Bueno, y ahora vamos a preparar lo que es la gira que vamos a hacer en Chile. Los primeros días de noviembre. Volvemos de Chile. Hacemos una presentación el 9 de julio. Una escapada entre ríos. Y vamos a tratar de terminar el año con un show bastante grosso. Y con algunas otras sorpresitas. Así que vamos a ir tirando las redes sociales que tenemos. No hay que dejar pasar esa gira en Chile que dijeron. O sea, ustedes son platenses y van a estar girando con un tributo a Soda Stereo por un país que quiere mucho a Soda Stereo también. ¿Cómo lo sienten? ¿Es la primera vez? En realidad la primera vez que salimos del país no es. Hemos estado en República Dominicana en una gira en el 2010 compartiendo cartelera con el mismo Zeta Osio, que estuvo con su DJ Z. Así que fue una experiencia para los tres. Es difícil de olvidar, más allá de compartir mediatur y camarines. Y bueno, tener diálogos íntimos. En caso Zeta con Zeta, ¿no? Entonces... Ahora voy a estar con Zeta. Así que creo que fue una experiencia buenísima. Y bueno, ahora ver qué pasa en Chile con un público bastante exigente, que fue... donde Soda fue muy amado. Así que bueno, veremos qué pasa. A la vuelta te contaremos seguramente. Nosotros nos conocemos hace tiempo, él es casi familia. Teníamos un proyecto en común antes, después aparece él. Y eso sí, fue surgiendo... O sea, nos gustaba Soda, fanático él, fanático él, fanático yo. Por suerte, paradójicamente se dio hasta de manera, sin querer, de manera similar. O sea, yo empiezo a hablar con él. No, pero yo con la banda de él no tengo nada que ver. Una pregunta también que se me ocurre. Somos un programa de rock, que todo el tiempo estamos recibiendo bandas que están sacando sus discos, que están creando canciones. ¿Cómo convive el artista que hay adentro de ustedes en una banda en la que tienen que hacer lo que ya está hecho y no pueden, qué sé yo, se te ocurre una canción y no la vas a hacer en este tributo? ¿Tienen sus bandas aparte de esto? ¿Tienen sus propuestas o simplemente se están dedicando a esto? Claro, hoy 100% esto. Los tres somos músicos de raza. Hemos curtido el Ander, igual que todas las bandas que vienen acá. Hemos tenido proyectos separados. Yo con él he tenido proyectos, él ha tenido también proyectos separados. Hemos participado con otra gente conocida también. Él es productor, ha hecho un montón de cosas. Pero hace muchísimo tiempo ya que nos dedicamos pura y exclusivamente a esto porque merece el 100% de atención y todo tu tiempo hacia esto. Entonces, no te queda tiempo. Aparte, vamos de gira, volvemos, estamos permanentemente movimientos. Afortunadamente, nos exige vivir de esto y para esto. O sea, es despertarse en la mañana y más allá de otras actividades que desarrollamos es, bueno, vamos a hacer esto y hay que hacer esto. Y la parte del artista... ¿Se llaman por sus nombres o se llaman Z, Charlie, Gustavo? Matías, Juan, Martín. ¿Cuál es porque está ahí? Cuando hay buen humor es sí, Charlie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!